¡Suscríbete al canal! 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 las operaciones, ¿no? Si lo vemos en una gráfica, aquí está por cuarto, es decir, el Q2 es el segundo cuarto de este año, es decir, abril, mayo, junio. La crisis viene bien fuerte, bien profunda en este sentido, va a tener su pico muy probablemente o su parte más grave muy probablemente en mayo, junio, julio, pero es muy probable que hacia finales del año ya estemos muy recuperados, ya habrá una vacuna, tratamiento, se está trabajando aceleradamente en todo el mundo y es una de las cosas bonitas que ver cómo se ha unido la humanidad, distintas entidades para poder encontrar la solución, para poder encontrar el tratamiento, la vacuna y es muy probable, muy probable que para finales del año 2020, principios del 2021, ya nos vamos a acordar poco del COVID y nos vamos a acordar poco de la parte infecciosa, la parte que tiene que ver con la salud, ¿no? Sin embargo, pues es la que estamos viviendo ahorita, es la que todo mundo está hablando, vamos a pasar a la que sigue porque lo que es interesante es, muchos de nosotros casi todos estamos muy enfocados en esta primera crisis, porque es la que tenemos encima, la que estamos viviendo, ¿no? Pero aquí es donde hay que empezar a darnos cuenta que vienen otras crisis que también van a ser graves y que tienen otras características. La segunda crisis es, le llamamos la crisis económica, va a ser una crisis grave, una crisis de alto impacto en el corto y el mediano plazo y de muy lenta recuperación, 12 a 18 meses, para finales de este año todavía vamos a estar viviendo esta crisis y probablemente en la primera mitad del año que entra. Creo que ya la estamos sintiendo, creo que ya muchos de ustedes, lo estamos en las noticias, muchos nos está tocando vivirla. En México la mayor parte de las empresas son empresas pequeñas y medianas, entonces todas estas empresas van a sentir el impacto generado de la crisis de salud y la repercusión en sus negocios. ¿De dónde viene? Pues es una consecuencia del alto total en la economía, una economía, imagínense que es como un tren gigantesco y de repente le ponemos un alto total y al no haber incentivos para poder reactivarla, como hay en otros países, acá en México no tenemos todos los recursos para poder hacer eso y entonces va a ser difícil que la máquina vuelva a arrancar. Además hay algunas agravantes, una es la caída del petróleo, ustedes escucharon seguramente que ha estado cayendo y no se oyeron, pero ahorita está hasta negativo, los futuros del petróleo están en negativo. Entonces México, que depende en parte de los ingresos del petróleo, del turismo también, que también se va a ver muy afectado y las remesas, dinero que viene de gente que trabaja en Estados Unidos y que manda para acá, también se van a afectar. Se va a generar desempleo, por lo tanto una falta grave de dinero, como decía, hay mucha gente que vive muy al día y pues van a cerrar muchas empresas. No quiero dar ningún número ni mucho menos, pero sí estimo que hay muchas, muchas empresas que van a tener que suspender sus operaciones y quizá no puedan regresar rápidamente o simplemente no puedan regresar. Eso lo que hace es que rompen, las cadenas de producto, las cadenas de suministro. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber carestía de algunas cosas. Yo no creo que sea muy grave al grado de que falten cosas básicas, pero pues de repente no vamos a encontrar todo lo que encontramos en el super, va a haber nada más dos o tres variantes de lo que antes encontrábamos, muchas cosas y a lo mejor algunas cosas en particular llegan a faltar. También hay que pensar que muchas de las materias primas vienen de empresas más pequeñas, para empresas grandes me refiero, y también vienen de Estados Unidos o de China. Entonces, eso también va a afectar las cadenas productivas. China empezó con esta crisis en enero. Más o menos ahorita se empieza a sentir ya algunos faltantes de materias primas y productos que vienen de China. Entonces, también eso genera una caída en el consumo. Al no haber empleo y haber esta disrupción de las cadenas productivas, cae el consumo. O sea, la gente no sale a consumir, no compra lo mismo que estaba comprando antes. Y eso va a afectar también las finanzas, no solo las empresas, sino las finanzas en general de México. Yo estimaría que va a aumentar la inflación, va a haber endeudamiento, porque México no va a tener los ingresos del petróleo, los ingresos del turismo, de las remesas y de los impuestos, porque va a haber un consumo menor. Y eso va probablemente a generar, tenga que haber un endeudamiento en México. Lo han visto ustedes, yo esperaría que todavía puede ir más arriba en los siguientes meses. ¿Va a haber algunas industrias que se beneficien? Tienen ciertamente pocas, algunas muy particulares. Ahorita podemos hablar de cuáles, de qué empresas o qué tipo de industrias, de hecho, van a florecer y van a salir más rápido y a cuáles les va a costar más trabajo. Si podemos poner la gráfica, por favor. Esta gráfica tiene una caída fuerte en este trimestre, en abril, mayo, junio. Yo estimo que va a seguir cayendo hacia julio, agosto o septiembre. Va a empezar a verse alguna recuperación hacia diciembre, siempre por el consumo de Navidad. Y si la crisis de salud ya pasó, su parte más grave, se empezará a recuperar poco a poco el consumo. Hacia el Q2, hacia la primera mitad del año 2021 y en la segunda mitad del año 2021 se va a ir recuperando poco a poco, no al nivel que teníamos antes de la crisis. Se habla de una caída económica de un 6 y un 8 por ciento, dependiendo de a quién se le pregunte. Esta es una caída grave, es una pérdida de empleos también muy importante para el país. Quisiera detenerme ahí un segundo. Ahorita vamos a hablar de las otras dos, ¿no? Pero para empezar a hacer el contraste entre estas dos y escuchar algunas de sus preguntas o comentarios. La segunda crisis es una crisis que a lo mejor no va a afectar la vida como la crisis de salud. Sin embargo, es una crisis que sí nos va a durar mucho más tiempo y es muy importante considerar la profundidad que va a tener y el tiempo que va a tardar en recuperarse. Alex, Adrián. A ver, la primera, me regreso un poco a la sanitaria, que bueno, creo que es importante aquí apuntalar que hoy se declara en la mañana la fase 3. Justo habla de que se va a incrementar el pico de contagios. Entonces, sí es como importante estar siguiendo la información que tenemos todos los días para ver de qué manera va evolucionando, porque en medida que la primera crisis o de la que se genera todo lo demás vaya evolucionando, pues seguramente las aristas serán diferentes en las crisis venideras. Sí se espera un pico importante, lo estaban diciendo que hablaban que entre el 8, más bien entre la primera y segunda semana de mayo, se espera el pico más fuerte, o sea, todavía no estamos hasta arriba. Vamos, todavía la gráfica es ascendente. Importante empezar a pensar en un escenario con esta particularidad, ¿no? Aquí tenemos un primer comentario. Pablo, muchas empresas han reducido los sueldos en un 30% ya. ¿Por qué esto no se ha reflejado en el impacto económico o bien no se habla de ello? Tarda un poquitito en leerse. O sea, sí cuando veamos los resultados del PIB, el mes de marzo sí se va a empezar a ver ya. Lo que pasa es que no se refleja tan inmediato así como para verlo en las noticias, ¿no? Pero la caída va a ser más fuerte. Si se fijan acá, la caída no, hacia CUD2 hay una caída ya importante que es todo abril, mayo y junio. Yo creo que ahí es donde viene la caída fuerte de la economía. Ahorita todavía en marzo estuvimos operando más o menos normal, al menos casi la mitad del mes, no creo que fue por ahí del día 16 de marzo, ¿no? Que empezamos con lo de tener que estar en casa. Entonces, sí, Pablo, o sea, la gente ya le está afectando esto, sobre todo a los que viven día a día, ya están empezando a sentir este impacto, pero va, a nivel de leerlo, en los factores económicos va a tardar un poquito. Viendo el tema de la crisis sanitaria y siempre tratando de verle la otra cara de la moneda, cuando vemos en porcentaje el nivel mundial, la gente infectada o la gente que se ha enfermado versus la población realmente es muy poco. Entonces, es evidente, no quiero con esto de ninguna manera minimizar la crisis sanitaria, pero me pongo a pensar en que la crisis más fuerte también la ha originado en que cómo nos cambiaron a los seres humanos las reglas de la noche a la mañana, ¿no? O sea, nos movieron el tapete muy fuerte y hoy todos los que de alguna manera se podían encontrar en alguna zona de confort, pues hoy ya no es lo mismo y tenemos que pensar diferente, tenemos que actuar diferente y eso nos está orillando a las empresas, a la sociedad, al planeta entero, a pensar un poco más en qué se nos viene más adelante, porque la crisis está en que estamos aterrorizados de no poder salir de nuestras casas, estamos buscando nuevas formas. Entonces, veo yo la crisis sanitaria como tal, los enfermos, la capacidad de nuestros hospitales y sistemas de salud a nivel global y, por otro lado, veo la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Que es también una de las partes que yo veo como una crisis que está poniendo a prueba mucho esta contingencia. La crisis económica, todos los estimados que tenemos es que va a ser un año bien difícil. Yo creo, de manera optimista, que hacia diciembre vamos a empezar a ver ya una mejoría respecto a la caída más fuerte, pero sí creo que todo el año 2021 vamos a estar todavía sufriendo los embates de ese desempleo, de las empresas que hayan tenido que cerrar y, pues, obviamente, eso genera una presión muy fuerte en la sociedad de qué es lo que lleva a la que sigue, ¿no? Acá tenemos otros comentarios. Hay uno muy interesante que habla de los perfiles. ¿Cómo se va a actuar respecto a los nuevos perfiles profesionales? Pues muchas empresas están cambiando sus formas de operar y lo hemos venido diciendo en otros webinars que ya el fin del presencialismo lo hemos denominado y la era de la digitalización que se nos adelantó. Entonces, definitivamente, estas son de las cosas que no vamos a regresar a lo mismo. Y yo creo que más que el perfil de la gente es el perfil de cómo operan las empresas, ¿no? O sea, en general, porque no nada más es lo que llega de afuera, sino lo que ya tenemos dentro de las empresas. ¿Cómo va a adaptar o cómo se va a adaptar cada una de las empresas a esta digitalización forzada que nos están obligando a tener? Que muchas ya van muy avanzadas, pero vemos a muchas otras que siguen estando prezagadas y que están batallando fuertemente. Entonces, sí hay un cambio cultural importante que se viene en las organizaciones. Lo hemos mencionado aquí también varias veces que ya no es trabajar home office, sino es trabajar donde puedas trabajar, en un café, en la calle, en el coche, en donde sea, ¿no? Más que cambiar el perfil contestando esa pregunta, yo creo que es cambiar todo el modelo operativo de la empresa en términos digital. Y yo construyendo sobre esto que dice Adrián, mire, yo creo que hay como dos maneras de ver esta adaptación que puede tener la empresa. Una es la más táctica, la más inmediata, ¿no? El ejemplo típico que todos hemos visto del restaurante que tiene que cerrar y entonces empieza a hacer la entrega a domicilio. Entonces, de repente, sigue ofreciendo los servicios de la misma comida. Aquí, cerca de donde vivo yo, cerca de su casa, hay un restaurante que se llama Mayitas, que vende una cochinera privil extraordinaria. Y pues ya no podemos ir a Mayitas, pero la tarea no es la casa y eso está buenísimo. Y eso es un cambio rápido que se puede hacer en la táctica, digamos, a manera táctica de qué es lo que está pasando ahorita dentro de la crisis. Pero lo que hay que pensar, de lo que dice Adrián y lo que tienen que hacer todas las empresas, es revisar su modelo de negocio a nivel estratégico y pensar si después de la crisis, el Mayitas va a volver a ser el Mayitas de antes. O el negocio de entrega a domicilio ya ha crecido tanto y a la gente le encantó tanto recibirlo en su casa, que van a tener una parte del restaurante dedicada a todo lo que es enviar a casa con un equipo de reparto y aparte el restaurante. No lo sé. Y eso implica un cambio en su estrategia, en su estructura, en el perfil de la gente que tiene trabajando ahí. Entonces, por eso es importante esta discusión que estamos teniendo hoy. Porque no es nada más que esto regrese cuando acaba la crisis sanitaria y todo vuelve a ser como antes. Ya las cosas ya no van a ser como antes. Y las empresas, las organizaciones tienen que revisar cómo está su estructura, cómo está su estrategia, cómo están sus procesos el día de hoy y cómo deben cambiar de inmediato ahorita para la crisis, pero también cómo deben cambiar respecto a cómo se va a cambiar el modelo de negocio, ¿no? Teníamos acá otra... Por aquí hay otra que habla interesante del tema de... Es un poco técnica la pregunta. No me quisiera meter mucho en la crisis sanitaria. Nos preguntan que qué probabilidad hay de que se siga extendiendo. Yo creo que el único comentario, por lo menos de mi parte, estamos siguiendo las tendencias que han visto otros países. Unos países con más restricciones que otros. Y más o menos las curvas tienden a aplanarse y llegan a estas etapas donde ya se empiezan a disipar y empieza a bajar el número de muertes. Y llegamos a la tercera, a la cuarta, quinta fase. Pero más allá de eso, creo que al ser países que nos está agarrando, digamos que después de China, de Europa, etcétera, también se han dado... No paran las investigaciones. Y Juan lo mencionaba al principio. Creo que más que encontrar la vacuna y eso, que eso sí va a traer un poquito más por la distribución, por las aprobaciones de FDA y todo, parece ser que están haciendo algunas investigaciones de cómo remediarlo sin que lleguemos a las emergencias de hospital y de entubamiento. Entonces, creo que por ahí hay una esperanza de que se pueda encontrar alguna contención. Es decir, muchos se van a infectar, muchos más, pero que ya no lleguen a esos niveles de riesgo. Ese es yo el comentario que podría dar de lo que he leído y de lo que sé en ese sentido. Aquí tenemos otro comentario, Gaby Mejía. Considerando que el presupuesto gubernamental en México lo calculó en el pronóstico del volumen y precio de la venta de petróleo, ¿cómo afectará el precio negativo que vemos el día de hoy? Definitivamente el presupuesto que se calculó para este año está completamente desconfigurado. Si demora no me falla, andaba como en 49 dólares por barril en el precio original que se estimaba para este año y mucha de la economía se fue para allá. Entonces, yo creo que sí va a haber afectaciones directas, tanto negativas como algunas más o menos positivas para el consumidor final, como que se van a mantener los precios bajos de la gasolina. Estoy seguro que eso sí va a suceder. Pero bueno, vamos a ver que... Sin entrar demasiado en materia económica, si hay más interés en estas cosas, igual para otros webinars podríamos traer expertos así como un médico, un economista a hablar más de esto, pero en términos generales sí sabemos una cosa. Es decir, imagínense, el gobierno funciona más o menos como cualquier otra organización, tiene un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gas. Entonces, si en tu presupuesto de ingresos de repente ya no hay la entrada del precio del petróleo, si yo había estimado que valía 49 dólares y no vale nada, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el gobierno va a tener menos dinero para gastar. Cuando tenemos menos dinero para gastar, ¿qué hacemos? Primero vamos al cochinito, a ver si tengo algún ahorro, algunos fondos ahí que tenía destinados para una época de crisis, que normalmente sí existen en los gobiernos. Y cuando eso se agota, pues voy a pedir prestado, ¿no? Endeudamiento. Y si eso se acaba, entonces hay otras tácticas como empezar a echar a andar la maquinita y generar inflación, etcétera, lo cual desencadena este tipo de cosas de inflación, de evaluación. Entonces, el pensamiento, sin entrar en demasiado detalle técnico, es que la crisis económica no se va a acabar en cuanto salgamos todos a la calle, porque ya el COVID ya no está. Como dice Adrián, esperamos en Dios y hay mucha gente trabajando para que haya soluciones científicas, tratamientos, vacunas que mejoren esto. Estoy convencido de que eso va a pasar. No va a pasar todavía en el corto plazo. Yo creo que los meses que se están hablando son correctos. Por aquí hay otro comentario de María Alaniz. El tema sanitario, habrá que contemplar la información oficial, ya que los ciudadanos sabemos o escuchamos, aquí hay una gran diferencia de causa-confusión. Debe tomarse en cuenta para la toma de decisiones. Ese es el consejo correcto. Hay que ir a los medios oficiales de información. No hay que ver todo lo que aparece, por favor, allí en Facebook. Todas esas cosas, fuera que sean memes. Hay que estar entretenidos, que siempre nos ayudan un poquito. Pero en cuanto a la información oficial, hay que buscar la información oficial, la información de las autoridades, la información de la Organización Mundial de la Salud. Hay que estar bien enterados. Eso lo podemos hacer desde ya para la parte sanitaria. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Yo hasta cierto punto he llamado a la gente. Veíamos en los primeros webinars algunas estadísticas. Las redes sociales son el medio más consultado, sin embargo, son el que menos credibilidad tiene. La televisión bajó de ser el primer lugar a ser como el cuarto o quinto. Y es el que mayor credibilidad tiene. Y esto se debe justo al manejo de información oficial. Vámonos a información oficial y alejémonos de la desinformación porque eso puede causar mucho más daño. Pocas veces se ha visto y creo que eso sí lo está manejando bien el gobierno federal, que es la comunicación diaria en términos del COVID. Ahí hay información diaria, información oficial y apeguémonos a las recomendaciones de lo que dicta el sector salud. Creo que es lo más sano para toda la sociedad. Si me permiten a mí el tema también creo que por algunas dudas y comentarios que estoy viendo en el chat. Esta información dura y crítica que es tan importante, yo creo que siempre es muy bueno estar muy bien informado, pero creo que para todos y más en Top Companies que nuestro siempre es ocuparnos de la gente y detrás de todos estos números sabemos que hay gente, hay gente que por ahí mencionaban, hay gente que pierde su empleo, hay gente, o sea, está la gente ante todo. Entonces yo creo que todos estos datos son muy interesantes, pero hay que tomarlos realmente qué es lo que sí podemos hacer. O sea, siempre para mí la pregunta es, ok, así va a estar de difícil, es interesante tener esta panorámica. ¿Qué nos toca hacer a nosotros y qué sí podemos hacer al respecto? Porque evidentemente hay muchas cosas aquí que pues tristemente no tenemos mucho que hacer, ¿no? Entonces dicen, si no tienes mucho, si no tienes forma de cambiarlo, pues no te preocupes. Y si tienes forma de cambiarlo, genera una estrategia y toma decisiones y vamos para adelante. Entonces yo creo que también es un poco el ímpetu de estos webinars también darnos cuenta de lo duro que va a estar la situación, que se va a poner y cómo se va a ir recuperando. Pero siempre estar pensando del lado, de la cara de qué sí podemos hacer, cada uno desde su trinchera, los retos que se vienen para los líderes, ¿no? Más adelante vamos a hablar creo que por ahí de la falta de los liderazgos en estos tiempos. Entonces para mí por ahí, por ahí creo que es donde hay que enfocar nuestras baterías y que esta infoxicación que me ponen aquí, que me encantó la palabra, no nos terrorifique y nos paralice a todos, ¿no? Acá hay uno también, Adrián, que me gustaría que platicaras un poco. Dice Lisette, ¿qué papel ha de jugar el área de recursos humanos? Pues vemos que las personas se integrarán a sus puestos laborales como otro chip. ¿Cómo se va a lidiar con eso? Claramente el área de recursos humanos tiene que cambiar, ¿no? No puede ser automáticamente regresar a cómo estaba antes. Mira, y esa es una gracias y es una pregunta bien interesante porque otra vez, ¿no? Hay gente que ya se está visualizando cómo va a regresar a trabajar. O sea, he tenido oportunidad de platicar con empresas que me dicen, yo ya sé que cuando regrese no voy a regresar todos juntos, vamos a regresar por bloques. Ya tengo identificadas algunas áreas que las voy a regresar hasta el final y ya tengo un plan y una estrategia hacia el 2021 de qué gente tiene que estar aquí. Y están pensando en reducir, en la mayoría de los casos, hasta un 30, 40% de la plantilla que está físicamente en lo que hoy se conoce como los corporativos o las oficinas. Entonces, hay ahí un plan muy interesante. Posiblemente podamos hacer un webinar de esa situación porque es un cambio cultural lo que se tiene que venir. Y el cambio cultural, lo mencioné en algunos de los webinars pasados, empieza pues por un análisis de ver en términos digitales en dónde está tu organización, ¿no? Porque seguramente va a haber un tema de inversión y ese tema de inversión, pues no es el momento como para que las empresas puedan estar invirtiendo. Nos marcará la pauta de cuánto tiempo te puede llevar una transformación culturalmente para atacar este problema que es, y lo hemos mencionado, un nuevo modelo operativo de una nueva forma y un nuevo estilo de trabajar. Y si me permiten, pues reiterando un poco lo que hemos venido diciendo, es el fin del presencialismo. Esto acaba mucho con el liderazgo autocrático que nos tienen ahí, líder atrás, verificando todo lo que estamos haciendo. A un liderazgo más democrático, donde se trabaje por resultados, por entregables y haya una confianza en el equipo. Entonces, para mí ahí, ahí están las oportunidades y ahí están las cosas que sí podemos empezar a hacer y en las cuales nos deberíamos empezar a enfocar porque si no, como dices, todas las crisis pasan y muchos nos agarran la crisis que donde ya pasó y ahora nos salimos a ver qué es lo que vamos a hacer cuando otras ya vieron lo que iban a hacer, ya lo están haciendo y se trepan a la siguiente ola. Entonces, mucho gusto si quieren, en otro webinar podemos hablar un poco más de esa transformación cultural que va a requerir este tema. Y siguiendo en el tono positivo que traes, Adrián, que me parece muy bien, más allá de qué podemos hacer, siempre de las crisis se generan oportunidades. Pues creo que es muy buen momento para ver cómo pivotear o hacia dónde debemos dirigir a las organizaciones para precisamente tomar estas oportunidades en el control de otras circunstancias. Vuelvo a hacer paréntesis, Juan, perdón. Sí, perdón, iba a seguir acá. Gabriela nos dice, ¿el turismo será diferente tras la crisis? Definitivamente sí. Yo creo que todas las industrias se van a transformar unas más que otras. Te voy a decir más o menos cuál es mi pronóstico. Ya sé que el día de hoy no son pronósticos muy alentadores. Yo creo que el turismo, o sea, ya se perdió Semana Santa desde el punto de vista de las partes altas del turismo, ¿no? El verano creo que va a ser complicado, muy complicado, porque todavía vamos a estar saliendo de la crisis, de la primera crisis, ya de la crisis de salud. Mucho del turismo norteamericano no va a venir, o del turismo europeo no va a venir todavía en el verano. En México vamos a estar saliendo de la crisis sanitaria. Las líneas aéreas están en graves dificultades. Todo lo que es el turismo aéreo yo creo que va a ser particularmente difícil y todo lo que tiene que ver con líneas aéreas, aeropuertos, etcétera, ¿no? Yo creo que el verano va a ser un verano de pocas vacaciones o poco turismo. Creo que el turismo nacional va a resurgir. Yo creo que el turismo nacional, agarrar tu coche, irme a Acapulco, irme a Puebla, irme a Querétaro, irme a Zacatecas, o sea, ese tipo de turismo va a surgir y eso es algo muy bueno. O sea, ir a Pueblear, por ejemplo, creo que va a ser algo que sí va a florecer nuevamente. Aquí en México creo que el turismo más internacional va a seguir sufriendo. Yo espero que ya para el año que entra, ya para Semana Santa para diciembre y ya para Semana Santa del año 2021 las cosas van a estar mucho mejor. Las líneas aéreas van a tener que hacer esfuerzos enormes y los hoteles en los grandes centros turísticos para llevar a la gente. Va a haber buenos paquetes, pero también va a haber una crisis económica grave. Acuérdense que va a haber mucha gente sin chamba, un desempleo muy alto. Entonces yo creo que el turismo es una de las áreas que se va a afectar fuerte. Entonces para los que están en esa industria hay que ponerle creatividad, hay que ponerle resiliencia y hay que reinventar el modelo de negocio. ¿Cómo va a ser esta situación para aquellos que se encuentran sin trabajo o van a perder el mismo? Va a estar bien difícil. O sea, creo que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, Acer, de cuál va a ser el impacto también en la parte de seguridad. Creo que tenemos que aprender nuevos skills, tenemos que aprender nuevas habilidades. Y el mexicano es creativo, ¿no? Y es resiliente. Pues estoy seguro que van a surgir un montón de nuevas ideas y nuevas empresas. Pero sí es la gente que se quedó sin chamba, la gente que vive al día, pues son los que la van a pasar, los que les va a pegar más duro esta crisis económica. H. León, la crisis mundial se está dando en forma de desfase a través del mundo, al igual que la infección, cierto. Pero dependerá de las acciones que los gobiernos y la adaptación de las empresas, que se actúen en tiempo para retomarlas. Depende de nosotros, depende de la sociedad civil. Yo no apostaría a otro tipo de incentivos, otro tipo de varitas mágicas. Tenemos que colaborar, tenemos que poner la creatividad y tenemos que ir adelante más unidos que nunca. Y sí va a estar un poco desfasada, pero sí el impacto en la economía mexicana es innegable. Ya el día de hoy ya no hay quien niegue eso. Y creo que esta perspectiva que les tratamos de dar hoy es que va a estar ahí por mucho más tiempo que la crisis de salud. Que si Dios quiere, pase más rápido. Responsabilidad social. En efecto, entender a esto es lo de infoxicación. Pablo, si un aprendizaje nos ha dado esta situación, es la importancia de la persona en las organizaciones. Me parece que es algo muy simple, pero poco considerado en forma seria la forma que se opera. Me encanta este pensamiento. Creo que esto nos tiene que hacer o nos está haciendo más humanos. En las organizaciones también tenemos que hacer eso. En ese sentido, ¿qué sectores económicos podrían tener oportunidad de crecimiento? Hemos visto que sectores como el automotriz, el aeropuerto, ¿qué otros sectores tendrían crecimiento o se verían beneficiados? Hay varios, Lisset. Hay varios. No todo es negro y triste. Todos los negocios, por ejemplo, que tienen que ver con telecomunicaciones van a florecer. Porque es la era digital, lo que decía Adrián, el fin del presencialismo. La educación a distancia va a explotar. Está explotando ya. Ciertos tipos de turismo, también como decíamos ahorita, de los pueblitos, ¿no? Toda la gente que tenía una plataforma más o que su negocio se puede pivotear más fácilmente hacia la parte digital, van a tener un resurgimiento importante. Ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero hay estudios de varias instituciones financieras y económicas que hablan de los impactos en las distintas industrias. Y podemos compartir eso para el próximo webinar, con mucho gusto, para ver qué tipo de industrias son las que pueden florecer más rápido y cuáles les va a costar más trabajo. Ok, si quieren, podemos ir pasando a la próxima crisis. A ver, viene una tercera crisis. Ahí sí me ayuda, ¿no, Albert Sandy, a pasar el slide? Que es una crisis de seguridad. Hay que hablar de esto porque tiene que estar dentro de las consideraciones y dentro de las decisiones que estamos tomando. Yo la considero de regular a grave y creo que es no recuperar el chiste tan rápido como la de salud y probablemente no tan claramente como la económica, que la económica, insisto, de 12 a 18 meses se habrá perdido mucho, pero se está recuperando. ¿Qué es lo que pasa con la crisis? A consecuencia de las dos anteriores, de la crisis de salud y de la crisis económica, va a generar seguridad porque la gente no tiene trabajo. La gente que vive en esas empresas, pues va a pesar falta la lana para el día a día, ¿no? Entonces es muy probable que la gente, por la desesperación de la salud y la falta de trabajo, salga a la calle a buscar lo básico. Yo me tocó ver todo el deterioro ahí del chavismo y todo esto, ¿no? Y es un crimen callejero, o sea, es de que, pues si ya aquí en la Ciudad de México, para los que estamos aquí, nos preocupa un poco la seguridad, pues ahora creo que vamos a tener que tener más cuidado, ¿no? De que te roben la bolsa, de que te quieran asaltar en la calle, en un centro comercial. También creo que eso va a impactar en el crimen organizado para ellos de manera positiva, porque pues tienen un montón de dinero y le pueden ayudar a la gente. Entonces estaba viendo de unas despensas que empezaron a repartir allí, lo vi en las noticias esta semana, y es preocupante el rol que pueden empezar o que puede fortalecerse para esa parte de los cárteles, ¿no? Y si ya era una situación difícil antes, pues ahora se puede poner más complicada. Lo que a mí me preocupa más de esto, aparte del crimen callejero, es, y ya lo estamos viendo, ¿no? El gobierno tiene que controlar la situación. Entonces vamos a ver más controles de parte del gobierno, más policía, inclusive, no sé, retenes, más seguridad en los centros comerciales, en los bancos, e inclusive en algunos países, esto ya, este es un dato que ya les doy de esta temporada, hay 47 países ya en el mundo que han tenido que retrasar sus elecciones de gobernador o de lo que sea por cuestiones de la crisis. Eso es lo que llamamos garantías individuales. No es una situación para alarmarse, pero hay que entender que temporalmente vamos a vivir algunas cosas a las que a lo mejor no estamos acostumbrados mientras la seguridad se deteriora. Yo espero en Dios que esto dure de 12 a 24 meses y que vayamos mejorando esta situación, pero también se los digo también con el corazón, hay que cuidarnos, ¿no? La seguridad, ya de por sí es un tema difícil en el país, se va a poner complicado con la crisis de salud y con la crisis económica. Adrián o Alex. Me dejaste un poco sin palabras, pero creo que si tienes toda la razón, el tema de la ida económica definitivamente pues va a derivar en un tema de inseguridad. Por aquí estaba leyendo ahorita uno de los comentarios, el gobierno puede brindarnos seguridad, creo que sí, se ponen las pilas y hay manera de que lo hagan. El gobierno liberando presos en plena época de crisis económica, este tema de la amnistía da para mucho revuelo, prefiero quedarme del lado de las empresas, pero sí es importante, muy importante. Yo sí creo que hay que verlo como hacia positivo. Si bien la seguridad no la podemos controlar, que sí podemos, que sí está en nuestras manos hacer, pues a lo mejor bajar un poco los perfiles, pues empezar a jugar con rutas, empezar a ver de qué manera nos cuidamos más entre todos como sociedad. Yo sí creo que ahorita, tanto la crisis económica, la sanitaria, ahorita vamos en la de seguridad, mucho de lo que realmente suceda va a depender de las acciones que cada uno de nosotros tomemos desde nuestras trincheras, en términos de empresa, en términos de seguridad, en términos de salud incluso, pues hay que cuidarnos, quedarnos en casa, tomar todas las medidas que estén, ¿no? Yo creo que va por ahí lo que deberíamos. Veamos también del lado positivo, ¿no? Porque, miren, este tema sabemos que es complicado y por eso le llamamos entender para prevalecer, ¿no? Y Adrián lo decía, hay oportunidades, ¿no? Yo, no tenemos ahorita un análisis muy detallado, se los puede mostrar de qué industrias van a florecer más, ¿no? Pero yo sí veo, acá por aquí hay otra pregunta de si el gobierno va a invertir en infraestructura. Sí, seguramente, seguramente, aparte de los megaproyectos que ya existen, van a haber otros proyectos que el gobierno va, eso es una de las maneras en las que el gobierno activa la economía, es en inversión en infraestructura. La iniciativa privada también. Adrián y yo hablábamos, perdón, Alex y yo hablábamos un poco en la preparación de esto, ¿no? Ya había un tema ahí complicado entre Estados Unidos y China desde antes de la pandemia, todo lo de los aranceles y todo esto, si lo recuerda. Una de las alternativas para Estados Unidos, para no traer cosas de Europa y de Asia, es de hecho México. Y estaba empezando a ver algunos proyectos muy interesantes de inversión en México, como una alternativa de suministro para, pues, para el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Esas oportunidades siguen estando ahí. De hecho, me atrevería a decir que se fortalecen algunas, ¿no? Y aunque pueden cambiar algunos modelos de negocio, hace rato hablábamos del turismo, yo estoy convencido de que México tiene todo para florecer y reflorecer. Eso sí, vamos a tener que modificar esos modelos de negocio, vamos a tener que reinventarnos, vamos a tener que cambiar nuestras estructuras, nuestro liderazgo. Ahorita vamos a hablar más de eso, que es la parte que nos falta, pero definitivamente van a existir esas oportunidades. El objetivo de esto es poder compartir con ustedes para que hagamos conciencia, porque viene la ola, ¿verdad? Y es mejor saber que viene la ola y empezar a pensar cómo lo hacemos y cuáles son las implicaciones, que estar pensando que cuando acabe lo del home office, regresamos a la oficina y regresa todo como antes, pues no. Va a requerir más pensamiento estratégico, va a requerir un liderazgo muy fuerte, muy resiliente, muy inspirador, de parte de todos nosotros, para poder salir adelante de las cuatro crisis, ¿no? Tenemos de Guillermo, buenas tardes, en México ya también se propusieron elecciones a causa de emergencia sanitaria en Hidalgo y Coahuila. Mira, no sabía, Guillermo, gracias, estas seguramente se harán después, pero sí, ya estamos viendo entonces que algunas cosas se defasan o se mueven. Considerar que aún cuando existe una explosión en la educación virtual a distancia, sin embargo, no estará al alcance de muchos. Esto repercute y se reflejará aún más en la seguridad. Muy cierto, la educación virtual a distancia es una revolución. Yo creo que en términos generales es muy positiva, va a dar acceso a mucha gente, pero sí, también las universidades, las escuelas tienen que reinventarse rápidamente, ¿verdad? Creo que también, a los que nos gusta todo este tema de la educación, a mí me encanta, el rol que juega la escuela y el profesor y el campus tiene que evolucionar. Ya no es un tema nada más de la instrucción, que la instrucción se puede al final conseguir a distancia o en un curso por internet o lo que sea, pero la experiencia escolar, la experiencia de estar en la escuela, el rol del campus, el rol del profesor, también se tiene que modificar y es un tema también interesantísimo para toda esa industria. ¿Qué onda con el precio del petróleo? ¿Aumentará el precio peso frente al dólar? ¿Traerá consecuencias en el día a día de los mexicanos? Sí, estas crisis, Marisol, están relacionadas, por eso las presentamos así. Alguien decía cuando lo preparamos, son como eslabones, sala de seguridad que detona la económica, la económica detona la de la seguridad. El precio del petróleo, mire, la economía mundial se tenía ya que despetrolizar. También es otro tema para otro webinar muy interesante, ¿no? México ya no es tan dependiente del petróleo como era hace 20 años. Hoy, si no me equivoco, es menos de una tercera parte de los ingresos de México de dólares, son por el petróleo. También está el turismo, están las remesas, etc. El petróleo es un tema y como ahorita, pues dejaron de volar los aviones, dejaron de salir a la calle las personas, ahorita hay exceso de petróleo en el mercado y es la oferta y la demanda. Si hay exceso de petróleo, baja y baja y baja y baja y ahorita está en un punto ya casi gratis, ¿no? Este, entonces eso se va a revertir, va a volver a subir poco a poco el precio del petróleo. Como decía Alex, bueno, la gasolina estará más barata también, ¿no? Para los empresarios que hacemos un negocio tradicional y que así funciona con el gobierno federal, quizás el empresario cambia, pero el funcionario no. Este es Rocher. Mira, JL Rocher, mi sugerencia es reinventa tu negocio. Considera estas crisis como una oportunidad y no dependas de apoyos de nadie más que de la creatividad tuya para reinventar tu modelo de negocio y reinventarte tú y reinventar a tu empresa. Y colabora con los demás, ¿no? Hemos estado hablando también aquí mucho de la colaboración que tiene que haber con nuestros colegas, con la industria. No va a estar fácil, pero estoy seguro que vamos a salir adelante. Valencia, J. Valencia. El tema de la seguridad es muy difícil, asegurar algo ya que podemos de la gente que lo dirige. Definitivamente quien ha hecho el cambio somos nosotros mismos reprogramando nuestros hábitos. Qué buena, qué buen comentario de Valencia. Miren, esto depende de nosotros, de la sociedad civil. Hasta lo de la seguridad tenemos que cuidarnos más nosotros. Obviamente la crisis económica y todo esto. Esperamos que el gobierno pueda tomar todas las medidas que tenga que tomar, pero no venimos a hablar acá de eso, venimos a hablar de lo que nosotros podemos hacer. Creo que ese es el tema más importante. La gráfica de la crisis de seguridad que va empeorando no es tan fuerte como la caída de la crisis de salud, pero no tiene una curva de mejora tan rápida porque va muy de la mano de la crisis económica. Yo quiero pensar que eso en la medida que sea posible cuando la crisis económica empiece a pasar, empiece a mejorar poco a poco la seguridad, si se toman las medidas necesarias para eso. Y bueno, viene una cuarta crisis, le llamamos la crisis estructural. Es una crisis de moderada a grave, de alto impacto en el mediano y en el largo plazo, que es una caída lenta y muy lenta recuperación. Yo le llamo el efecto Venezuela, les platicaba que me tocó vivirlo allá. ¿Qué es lo que pasa? Miren, hay una ampliación de la brecha económica y de desigualdad social, no solamente por el aspecto económico formal, sino por el perfil necesario de la nueva sociedad. Esto lo hablaba ya Adrián, se reconfigura los modelos de negocio y la gente, como muchos de los que estamos aquí en el webinar, somos los afortunados, ¿verdad? Porque estamos digitalizados, nos podemos conectar, podemos trabajar a distancia, podemos aprender nuevas habilidades y nuestras empresas a lo mejor podemos convertirlas hacia allá. No todo el mundo tiene ese chance. Entonces, hay varias pláticas muy interesantes. Hay una de Bill Gates, que le recomiendo que está ahí en los TED Talks, muy reciente, que él habla de los efectos de la pandemia en el largo plazo y habla justamente de este ampliamiento en la brecha económica. Obviamente eso va debilitando las instituciones, pero en Dios que no, pero también es posible que veamos salir talento y recursos. Los más mayores, como sus servidores, se acordarán de los sacadólares y de las salidas de dólares en algunas épocas acá en México. Eso es un riesgo que puede suceder. Y acá lo más interesante y donde podemos hacer algo, ¿no? Para seguir con la línea de Adrián, de qué podemos hacer. Yo veo una crisis de liderazgo fuerte. Creo que cuando hay una crisis como estas cuatro que estamos viviendo, como si bajara la marea un poco y salen las piedras, ¿no? Y creo que estamos viendo una crisis de liderazgo humano, inspiracional, decisivo, fuerte. Y creo que ahora es que tiene que salir lo mejor de nosotros. Creo que características como el compromiso, la resiliencia, un liderazgo inspiracional, comprometido, con sentido de propósito, van a ser tremendamente importantes. Si no logramos trabajar en esas áreas, entonces sí que la crisis se nos va a ir de uno a cinco años. No nada más va a durar un año por la crisis económica, la crisis de seguridad. Se va a alargar más porque se va a convertir en una crisis de liderazgo. Yo espero que no sea así. Espero que, como nosotros, Tom Companies y muchos de ustedes podamos trabajar por un liderazgo diferente. Y creo que esta es una de las crisis de más largo plazo que tenemos que pensar desde ahorita. Sí, si me permites ahí, la verdad es que cuando veo crisis estructural, me voy a estructural mundial, ¿no? El planeta, ahora sí que muy filosófico, pero el planeta, hablando de las oportunidades que va a haber, esta crisis también está sacando lo mejor del ser humano en ciertos momentos. Y cuando hablamos de que en algún momento dijimos que en un año ojalá y no nos acordáramos de esta crisis, yo digo que ojalá, y esto sea algo de lo que sí tengamos memoria. Los niños que la están viviendo hoy en día en sus casas puedan tener memoria de lo que sucedió y a causa de que fue y le está dando un respiro al planeta. Entonces, creo que viene un cambio estructural para el planeta, para los países, para las empresas, para los gobiernos. Y creo que el sentido de congruencia o el valor de la congruencia se va a retomar con más fuerza que nunca. Para la gente que pregunta en cuanto a perfiles de puesto y cómo se va a reestructurar todo esto, la gente hoy está más consciente del valor de su trabajo, del apoyo que le tienen que dar a las empresas que hoy no están teniendo un apoyo del gobierno. Entonces, tienen que voltear hacia la empresa y hacer equipo con la empresa. Entonces, yo creo que la empresa que retome estos fundamentos, lo que es los valores, por ejemplo, de una empresa, hoy más que nunca van a retomar fuerza. Y donde encuentren congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, esas son las empresas que van a poder liderar, tomar estos nuevos liderazgos que tan necesarios son. Entonces, para mí, este tema de congruencia, este tema de conciencia social, de hoy preocuparse no nada más por uno, que el ser humano ha sido un poco envidioso, individualista en los últimos años, el materialismo y demás. También preocuparse por los demás, ¿no? De cómo mis acciones afectan a los demás. Entonces, viene un cambio cultural muy importante en las empresas que quieran subsistir a raíz de esta crisis y que no se nos va a olvidar a muchos tan rápido, ¿no? Entonces, ojalá y que muchas empresas se puedan subir rápido a estos cambios culturales. O retomen, algunos, porque ya lo venían haciendo muy bien, el sentido de los valores de toda una organización. Completamente de acuerdo, Adrián. Acá estaba viendo un comentario de Ari Atziri, Atziri Cortés. Todo lo que se dice tiene impactos a nivel macro y a nivel individual. ¿Cómo preparan los colaboradores para enfrentar las cuatro crisis sin caer en alarmismo? Qué buena pregunta. Yo insisto, ¿no? Sabíamos que este tema iba a ser más complicado, ¿no? El platicarlo porque genera preocupación y puede generar alarmismo también. No es el objetivo generar alarmismo, no es que puede generar miedo. Al contrario, tenemos que ocuparnos de estas cosas. Tenemos que tener un espíritu resiliente y fuerte. En uno de los próximos webinars vamos a profundizar mucho en este tema de la resiliencia, que es tan importante. Yo creo que, imagínense que estamos en un barco, ¿no? Y que estamos en una tormenta. Hay que reconocer que está la tormenta y hay que reconocer que nos va a costar trabajo salir de ella. Vamos a salir. Se va a requerir mucho esfuerzo y sacrificio, pero vamos a salir. Y yo, una de las recomendaciones que tengo es, hablen de esto con sus empleados. No para alarmarlos. No para alarmarlos. Mire, yo hoy en la comida lo hablé con mis hijos, lo hablé con mis hermanos, con mis papás. Hablo con toda la gente con la que platicamos en Top Companies, en el trabajo de consultoría. Es importante hablar de estos problemas, porque tenemos que tomar las riendas de esto y tenemos que ponernos las pilas para salir adelante. Con el trabajo en home office ahorita y con disrupción del negocio ahorita y con la cuarentena y todo esto ahorita y dentro de dos meses, vamos a tener que tener esa energía y esa decisividad para trabajar, por crear nuevos modelos de negocio, por tratar de aprender nuevas habilidades, adaptarnos a este modelo no presencial, lidiar con el altísimo nivel de falta de trabajo, la crisis económica, van a ir pasando y vamos a tener y vamos a descubrir liderazgos, ideas increíbles. Estoy convencido. Vamos a seguir hablando de esto. La razón por la que empezamos estos webinars para tener este espacio de diálogo, que hoy ha habido muchísimo diálogo y se los agradecemos a sus preguntas. Yo, la primera consejo que daría es, hablen de esto con su verdad. No alarmistamente, pero que sepan que viene una época de una economía difícil, que la seguridad se va a poner compleja, que todos tenemos que tener y repensar nuestro estilo de liderazgo, que esta crisis nos va a transformar a todos, pero no nada más estos tres meses, sino los próximos dos años o más. Y tomemos esto sobre nuestras manos. Vamos a seguir tratando de dar herramientas y estar cerca de ustedes. Tenemos que estar cerca de todos. Para salir adelante juntos, yo creo que esa es una de las características que nos hace fuerte, ¿no? Cuando nos juntamos, como en este espacio el día de hoy, y tratamos de trabajar juntos para salir adelante. Yo tendría este tipo de plática con mis colaboradores sin ninguna duda y sin sacarle la vuelta, no para asustarlo, pero sí para hacernos conscientes y entenderlo mejor. Y si me permites, Juan, ahí nada más, en estas conversaciones creo que es importante reforzar mucho el sentido de pertenencia y de comunidad, porque hoy el trabajo en equipo es lo más interesante. Lo más importante, para salir de esto necesitamos todos de todos. Para que un trabajo en equipo pueda brillar hoy más que nunca, necesitamos tener sentido de pertenencia y de comunidad. Entonces, cercanía con su gente, yo creo que es un punto fundamental en estas crisis. Para que tanta infoxicación, como les dije, me encantó la palabra y creo que me la voy a adjudicar por algún tiempo, se controle, no nos paralice, ¿no? Que a veces mucha gente no está preparada para recibir esos bombardeos de información, puede terminar paralizándose, ¿no? Con miedo a tomar decisiones. Acá hizo una pregunta interesante Marisol. No sé si la podemos contestar, pero me gustó lo provocativa que es. Dice Marisol Ancira, pero a ver, caso como empresas de aire acondicionado, arquitectura, blanca, me imagino que línea blanca, esas como las migras a un modelo de negocio digital. No sé Marisol, y no creo que necesariamente sea moverlas a digital, ¿eh? Dijimos cambiar el modelo de negocio. Claro, es muy evidente que la revolución digital, la transformación digital, va a tocar a casi todas las industrias, de mil maneras. No necesariamente estamos diciendo que el aire acondicionado se puede hacer, va a ser digital. Aunque mira, aquí pensando en voz alta, aire acondicionado, pues a lo mejor en lugar de vender splits y así, hay que empezar a entrarle a los mercados inteligentes, donde centralmente se controla y se optimiza la temperatura de los, ya sabes, los edificios inteligentes y automáticamente desde una central, etcétera, etcétera. O simplemente cómo funciona tu fuerza de venta. Yo creo que, yo creo que Juan, hay que reconocer que, de qué parte de la cadena estamos hablando para migrar a la parte digital. Si es la parte de distribución y entrega, pues sí, preguntémosle a Amazon, ¿no? Que ahora hasta Alimento está vendiendo vía en línea. Tenemos que reconocer que hay áreas dentro de cada una de las empresas, como son las líneas de producción, las manufacturas, etcétera. Ensamble, todo eso. Entonces, eso va a tener que seguir siendo de manera personal. Entonces, para mí, esa sería como parte de mi respuesta de lo que podemos contribuir en ese sentido. Si no se sea una respuesta directa, hay cosas que van a, que es más difícil digitalizar, automatizar. Pero todos los modelos de negocio son sujetos a evolución. Todos los modelos de negocio pueden tener una evolución. No necesariamente digital. A lo mejor algunos de ellos es regresar a lo básico. Después de este modelo tan transformacional, regresar un poco a lo básico, ¿no? Hay toda una tendencia ahí de negocios que están yendo en ese sentido. Pero aún ahí las herramientas pueden cambiar. La manera de hacer negocio pueden cambiar. Creo que el punto, Marisol, entonces, no podemos suponer que viene esta crisis, nos golpea, y luego viene la segunda, y la tercera, y la cuarta. Y nosotros seguimos operando como antes. Y creo que una de las cosas que nos motivaron a esta plática es la inquietud de, claro, estamos ahorita viendo la crisis de salud. Aquí se ven las cuatro combinadas en la pantalla. La de salud va a estar fuera relativamente rápido. Va a ser muy dolorosa, pero va a estar, vamos a estar fuera relativamente rápido. La verdad es que hay que pensar en los cuatro. Y tenemos que pensar en nuestros modelos de negocio. Tenemos que manejar, pensar en el manejo mismo de la crisis, en cómo nos reinventamos para salir adelante de las cuatro, ¿no? Con un liderazgo más comprometido, con un liderazgo, con nuevos modelos de liderazgo y de colaboración que definitivamente están cambiando en todas las industrias. No me puede ocurrir ninguna que diga, no, es que va a seguir siendo idéntica. No, no creo. Overtime, 18-01. Me permito leer el comentario. Happy MacBook Bash. Creo que las estrategias de modelos de negocio exitosos serán las que respondan a las necesidades de estudiar en cada etapa de este proceso. Sirve mucho observar cómo evolucionarán las cuatro crisis. Coincido completamente. Hay que reconfigurar todos los negocios, hay que evolucionarlos o ver hacia dónde. Pero sí hay que hacer cambios, ¿no? No podemos pensar en que la normalidad va a ser tan normal ahora que es una realidad. Pues ya vamos prácticamente sobre tiempo. Adrián, Juan, ¿no se quieren añadir algo más antes de que vayamos al cierre de esta emisión? Pues mira, yo quisiera, si me permiten, y ahorita que nos pusieron esta clave, es la resiliencia. Creo que hemos hablado mucho, mucho de este tema. La resiliencia tiene que ver también con mucha resistencia y con seguir viendo hacia adelante, ¿no? Hemos visto información sumamente valiosa. Me encantó estas últimas cuatro gráficas y creo que la tarea hoy para todos los que estamos aquí conectados, siendo resilientes y siguiendo, viendo para adelante, es cómo cada uno, ahora sí que aligera la curva, ¿no? ¿Cómo hacemos que estas curvas en cada uno de nuestros negocios, en cada uno de nuestras familias, en cada uno de nuestros pequeños entornos, cómo las poder, qué decisiones o qué acciones podemos tomar para poderlas aplanar y que no sean tan crudas como se están visualizando ahí, ¿no? Entonces, pues ese sería mi comentario de cierre, esperando que, digo, tenemos muchas, todavía están entrando algunas preguntas. Como siempre las estaremos dando seguimiento a través de sus correos, daremos respuesta a todas y cada una de ellas. Y, bueno, de mi parte, agradecer nuevamente la invitación y muy feliz de estar aquí con ustedes. Creo que hubo muy buen diálogo. Miren, yo, un buen amigo mío se llama Jorge Font, que lo quiero mucho desde hace muchos, muchos años y una vez me dijo esta frase de que una pena compartida es la mitad de una pena y una alegría compartida es una alegría doble. Miren, dentro de 20 años nos vamos a acordar de esta crisis porque es una crisis parecida a la Gran Depresión de 1929. Y mucha gente la compara con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que estamos viviendo es eso. A todos se los digo de verdad. Estamos viviendo una etapa que va a marcar la historia. Y nos vamos a acordar dentro de 20 años y ojalá que digamos que estuvimos ahí. Estuvimos juntos, juntos, trabajando juntos por salir adelante, porque vamos a salir adelante. Y si lo hacemos con alegría y lo hacemos con optimismo y con creatividad, lo vamos a disfrutar muchísimo más. Entonces, estamos siendo parte de la historia, parte de la historia de nuestro país, de una de las crisis más graves que México ha vivido en los últimos 100 años. Y por eso esta plática, ¿no? De hacernos conscientes de la profundidad y las implicaciones que tiene el reto tan tremendo que tenemos adelante. Vamos a hacerlo juntos porque juntos se siente menos y se disfruta más. Alex. Estoy, estoy, nada antes de que, nada más, perdón Alex. Estoy leyendo algunos comentarios, muchos agradecimientos, les encantó la presentación. Pues yo agradecer mucho que nos hagan ese tipo de comentarios porque esa retroalimentación así, además de bote pronto y tan rápida, nos llena de esperanza para seguir con esto y para darles pues mucho más material de lo que ustedes necesiten, ¿no? Gracias a ustedes, gracias a todos los que están comentando. Perdón Alex. No, no, al contrario, pues yo nada más, nada más que cerrar. Igual agradecerle a Adrián, a Juan, una excelente presentación el día de hoy. A todos ustedes, los más de 140 personas que se conectaron el día de hoy, 150, los agradecimientos que leo, efectivamente nos dan, nos dan esa gasolina que necesitamos para seguir adelante, para seguir con estos webinars y para esforzarnos en que cada vez sean temas de mayor interés para cada uno de ustedes. Y cierro con mi, con mi comercial de, de todos los, de todos los webinars. Los que ya lo conocen, pues es el restaurante Jasso, que está en Polanco. Ellos están haciendo un, una labor bastante loable. Lo que hacen es que entregan al primer frente, a la primera línea de batalla que está en los hospitales, les entregan alimentos a través de donativos. Me parece que el menú anda, ronda los 175 pesos y lo están haciendo a través de donaciones a los números o a los datos que están, o que aparecen ahorita en las pantallas de cada uno de ustedes. Entonces, el que quiera, la verdad es que se los agradeceremos mucho, porque pues estos médicos, esperemos no, nadie necesitarlo en estos momentos, pero bueno, en dado caso, pues es importante apoyar a todo el sector salud en este momento, en estos momentos tan críticos para ellos, ¿no? La primera crisis de la que derivan las otras tres, recordemos, pues es precisamente la de salud. Sin más, pues me despido. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves 5 de la tarde en nuestro siguiente webinar. Ahí les tenemos una sorpresa y en un rato más les estaremos mandando la invitación a sus correos y a sus redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales como Top Companies y muchas gracias. Bonita tarde.